Es un buen día Recuerde, ya mismo a las 8 en punto de la mañana Ustedes y nosotros tenemos una cita en Buenos Días Santo Domingo Este no será un programa común y corriente Va a ser un programa muy alegre Porque nosotros también queremos junto a ustedes celebrar Los 48 años de vida cantonal de nuestra hermosa Chilachito Así es, nosotros estaremos aquí con autoridades Que nos hablen precisamente de las festividades Por nuestra hermosa cantonización de Santo Domingo en su cumpleaños Pero también tendremos al Ministerio de Salud Pública Y además, quiero comentarles de que estará aquí con nosotros en el programa Vicente Fernández de Yo Me Llamo, Colombia Para celebrar juntos los 48 años de emancipación política de Santo Domingo Así que ¡Viva Santo Domingo! ¡Que viva! 8 en punto de la mañana, buenos días Santo Domingo Es un buen día